Perfecto, Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cachorros, fútbol? Cachorros y San Antonio. Recordemos que están jugando cuartos de final del Federal C. El partido de ida lo jugaron el fin de semana, el domingo, en la cancha de la Liga. El local era Cachorros, que se ponía en ventaja, que comenzaba ganando el partido con este gol de Machado, después de aprovechar la pelota parada, el anticipo, y así lo ganaba Cachorros. San Antonio, que por nombres es el más obligado, también por cantidad de torneos que está jugando, lo empata uno a uno con el muy buen gol de Leo Silveira. Calidad en el tiro libre para colgarla de un ángulo. Celebraba la parcialidad de la Villa San Antonio, que en muy buen número acompaña al equipo desde siempre. El penal cobrado por el polaco Bustelo, hay mano, esto de la intención lo juzga el árbitro, va a ser Leo Cruz, el que pone el 2 a 1. Lo celebra dos minutos después esta jugada de González Di Pauli. La pelota que vuelve a pegar en otra mano y Bustelo marca el penal. También amonesta Alcoba y va a ser el mismo delantero, el ex Mitre, gimnasio y tiro, González Di Pauli, que pone el 2 por 2 en la cabecera. Tiro libre, Leo Cruz. Me parece floja la reacción de Ramos, de Vargas, perdón, del arquero de la Villa. Y allí comenzaba a ganar otra vez Cachorros. Y ya en el segundo tiempo lo iba a empatar, ya cuando terminaba el partido, en las últimas jugadas, González Di Pauli para el 3 por 3 definitivo. Un resultado con muchos goles, un partido muy atractivo, deja abierta la revancha o el segundo partido y se va a jugar el fin de semana. Escuchamos a los protagonistas. El que vino a ver el partido se fue contento porque hubo muchos goles, muchas situaciones, más que nada por parte nuestra en el segundo tiempo. Ellos se cerraron atrás, era muy complicado entrarle. Después, bueno, hay que destacar por ahí la figura de Pablo Ramos también en algunas situaciones. Cuando tuvo que intervenir lo hizo y de la mejor manera. Yo creo que siempre tuvimos desventaja por errores nuestros. En el primer tiempo cometimos errores que lo habíamos hablado antes del partido, lo habíamos trabajado en la semana. Entonces, pero bueno, lo importante es que el equipo sacó a relucir el orgullo. Más que nada un poco en el primer tiempo, más que nada en el segundo tiempo. Así que, bueno, el fútbol tiene tres resultados. Creo que más allá de haber salido o haber querido ganar el partido, el empate no se lo ve malo para lo que viene. Ellos estaban bien cerraditos, el arquero tuvo una destacada actuación. Pablo suele tener destacadas actuaciones contra San Antonio, en este caso, cuando me tocó enfrentarlo. Pero bueno, son situaciones de juego, son partidos. Ahora, bueno, tenemos que trabajar en la semana para que esos errores no se vuelvan a cometer y mostrar, digamos, de alguna manera nuestro poderío en el Marte Arena. Ellos aprovecharon el hombre de más y bueno, por eso llegaron o no atacaron con todo lo que tienen, jugadores de buen pie, jerarquía y bueno, lograron el empate. Pero podríamos conocer a otra cosa, así que el domingo que viene ojalá que se nos dé. La satisfacción doble por lo hecho en el partido, los dos goles marcados, ¿no? Sí, mira, me voy con bronca porque no sirve nada. Nosotros queríamos ganar acá en nuestra casa, así que ojalá que el domingo que viene sea un triunfo para nosotros. Bueno, ¿cómo crees que se puede dar ya en este partido un resultado abierto? Y va a ser peleado, tanto para ellos como para nosotros. Un buen partido, juegan bien. Una cancha más grande que esta, así que vamos a tener que empezar a cubrir mejor los espacios porque tienen jugadores desequilibrantes y que sea un lindo espectáculo, más que nada. ¿Estaba analizado que el partido sea de ida y vuelta como se dio en un momento muy vertiginoso? Y sabíamos que ellos también atacan, tienen del medio para adelante buenos jugadores. Nosotros también hacemos lo nuestro y sabíamos que se iba a dar un partido así. Teníamos practicado cómo cerrar los espacios, pero con esa calidad de jugadores no se puede. Juegan bien. Ellos aprovecharon el hombre de más y bueno, por eso llegaron o no atacaron con todo lo que tienen. Jugadores de buen pie, jerarquía y bueno, lograron el empate. Pero podríamos conocer otras cosas, así que el domingo que viene ojalá que se nos dé. La satisfacción doble por lo hecho en el partido, los dos goles marcados. Bueno, ahí estaba la palabra de Leo Cruz, del delantero de Cachorro, después de los dos goles que convirtió. Él hablaba de la revancha, de cancha más grande. ¿Por qué? Porque se va a jugar en Marte Arena el próximo domingo a las 5 de la tarde. En caso de empate habrá penales. El que gana pasa a la instancia siguiente. Estábamos hablando ya de semifinales. Es decir, un solo equipo de capital va a estar en la próxima llave. Atención a esto porque el Marte Arena, digamos, comenzó la etapa de resembrado por el tema del invierno, del cambio de césped. ¡Gracias! ¡Gracias!